Los 4 mejores diseños de pendientes de Singularu. Me encanta este pendiente suelto de Singularu. El aro Clio M en plata de ley 925 con acabado baño de oro de 18K es simplemente espectacular. El cierre con go lo hace muy cómodo y fácil de poner. Es un diseño moderno y elegante que combina con cualquier estilo de moda. Además, la variedad de acabados disponibles es ideal para personalizar cualquier conjunto y darle ese toque extra de sofisticación. Definitivamente, es una joya para mujer que recomiendo sin dudarlo. Los pendientes Midnight Sky de Singularu son una joya impresionante. La plata de ley 925 y el acabado baño de rodio los hacen lucir brillantes y elegantes. Me encanta el diseño de los aros y el cierre con go que asegura que los pendientes se mantengan en su lugar. Son perfectos para cualquier ocasión, ya sea para una noche de gala o para un outfit casual. Realmente recomiendo este producto para cualquier persona que busque agregar un toque de glamour a su look diario. Son fabulosos. Estoy enamorada de los pendientes Climer Plata de Singularu. Son elegantes, modernos y van perfectos con todos mis outfits. Me encanta el detalle del cierre gancho trepador que los hace únicos, y diferentes a cualquier otro tipo de pendientes que tengo en mi colección de joyas. Además, la calidad de la plata de ley 925 con acabado baño de rodio es excepcional, lo que garantiza que durarán por mucho tiempo. Definitivamente recomiendo estos pendientes a cualquier mujer que quiera sentirse sofisticada y con estilo. He descubierto el pendiente suelto Sophie de Singularu, y me ha enamorado. Es una joya que está fabricada en plata de ley 925 y con circonita, con un acabado en baño de oro de 18 kilotoneladas que le dan un brillo espectacular. El diseño es precioso, elegante y sofisticado. Me encanta llevarlo puesto porque le da a mi look un toque diferente y especial. Además, la calidad de los materiales es excepcional, lo que hace que el pendiente sea resistente y duradero a largo plazo. Sin duda, lo recomiendo a cualquier mujer que quiera lucir una joya única y especial. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.